...mucho tiempo, pero espero ser objetivo comentando esta comparsa, que seguramente vendrá como suelen venir las comparsas de Barbate, que es con un nivel bastante alto y haciendo honor a este gran concurso del Gran Teatro Fallo. ¡Suscríbete al canal! 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 capitana, que llevo por tu jesura, por toda tu arquitectura, lo quito a toda mi vida. Le tengo fobia a un montón de cosas raras, con todo me asusto, con todo me asusto. Le tengo miedo a las alturas y a las ratas, a los encierros y hasta lo suyo. Mi primo me recomendó, psiquiatra que en el pie me trata y ahora estoy mero. Ya no le temo a la asesor y me asomo al balcón, a lo suyo ya no les yo ni cuesta. Pero no me agobio curar por mucho que lo intenta. Y mira que le ha puesto un peño el sabalí, del miedo que me entra a mí. El miedo que me entra a mí cuando me llama la parienta. Y sería genio que te proyectara y trazara tan perfecta tu medía. Esa línea, ese cuerpo y esa cara, y esa boca gaditana. Te llevo por tu huesura, por toda tu arquitectura, lo quito a toda mi vida. ¡Adiós! 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 cumple de esta comparsa el arquitecto de Barbate, la penúltima agrupación Manu de la Noche, el autor es José Manuel Pérez y también la música la compone Pepe Gutiérrez, dos jóvenes comparsistas de esta bella localidad de la comarca de las Andas. El mal presupuesto de un buen arquitecto no puede engañar, mis conocimientos son de un alto precio que deben pagar. Tengo materiales que son especiales y solo uso yo, todos naturales de primera clase algo superior. Arena de playa que ya está salada y tostada en el sol, y un nuevo cemento que aguanta el buen tiempo que aquí hace calor. Ilusión que mezclada con esfuerzo de la luma que es el ente hormigón, libertad para expresar mi talento y una manita beca. Los ladrillos colorados, sin la obra de importancia, imaginación en abundancia, la cifra y la madera, la piedra pionera, la luz de las estrellas, así es malo que se va. Tu mando todo junto es un paso, te cuento por aquí, me llevo, que por Dios voy a dejarme de cuenta que son solo cuentos, y aquí solo cuenta el mejor. Voy a centrarme en lo mío y verás que ni Dios es siquiera de qué soy capaz. Hay que empezar desde abajo y así, con una buena base, poder construir. Tengo un estilo muy particular y domino el espacio que vas a flipar. De aquí una mezcla barroca, románica y loca, neoclásica y rara, mudeja romana, con su piquita de sal. Cúblame un estilo moderno de un gótico tierno, quizás preferido, muy nuevo y muy fresco, que no lo vas a encontrar. Por el marco de medio punto, colócalo muy junto, y un torreón. Ponle en lo más alto clavada, la bandera morada de su canto. Luego, al un par de baluartes, y revichelos del arte, te eche el rincón. Trasa, por toita las murallas, su defensa preparada, con un cañón. Mira, y verás que no hay entrada, más bonita y más galana, en toda la creación. Y entra, que no hay llave ni candado, porque nunca se cerró, no, no. Y es que piensa, que no hay puerta ni ventana, de la mágica paseada, que te crea una ilusión. Y goza, de los brazos de una diosa, que te espera en su interior. Te tomas por tus calles, un pulso de interiores, la reja y las macetas, que alegran los balcones. Son detalles que llenan, a total de colores, paseitos de piedra, que quimita sus cañones, de lina cantelaria, de cruz verde a las flores, por solano y sagacha, con la rosa y la torre. Callecitas de cari, es de cinta y completa, de una casa a la otra, del moral a la real. Todo un curso completo, máster de interiorismo, con un título nuevo, diplomado en ti mismo. Ya sé que aquí es muy difícil inventar, que tres mil años te bastan para haberlo visto ya, pero déjame que entre, a buscar mi inspiración, que me pierda lentamente, viviendo cada rincón. A pesar de tus aguas, doquines y sentir, que si la historia eligió, a ti te vino a reír. A mirar, como el mar sigue empujando tus paredes, y no te deja crecer, convirtiéndote a la vez, en princesa y prisionera sin prisión. ¡Oh, oh, 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 oh! Con vental, mirado por cientos respiradores, como el sol viene a besar, los tendidos de tu asoblea, para darte ese color. Yo sé que poco a poco es un arquitecto loco prendarido de esta tierra Y que no soy consciente de que calle está presente en cada trazo, en cada piedra Que su suelo esconde un misterio real y su muro jamás se podrán derribar Porque el tiempo lo hizo de plata inmortal y de sal Hay desde que hay una escalera que se sube y que te hielo a las estrellas que iluminan la bahía Hay una cúpula dorada, silueta recortada, asomada hacia la mar que la vigila y la guiña Ventanas y barcones, pileras del encaje en la estrella era La blanca bala uscada para decir adiós a los barcos de vera Paseta y azotea y por jardín un parque llenito de fuentes La idea más completa y sin más arquitecto que su propia gente He presentado mi proyecto y he quedado satisfecho por el solo eso de que lo escuchara Las dos columnas desde dentro me han marcado tan adentro que te juro me he entregado con el alma Con el alma mi obra está acabada ¡Gracias! ¡Gracias!